Si, vos también lo bailaste, vos también te enamoraste Ya soy tu amigo, en las buenas y en las malas Y te acompaña todo mi sed, vaya donde tú vayas Quiero que sepas que yo, me estoy enamorando de vos Y espero que alguna vez, espero que algún día, me des tu mano Estoy enamorado de ti, estoy enamorado Y te daría el placer, y te daría el amor, que yo guardo en el alma Estoy enamorado de ti, estoy enamorado Y solo espero que tú, que nunca olvides que yo, que yo te sigo esperando Yo quiero hacerte el amor, y quiero hacerte olvidar De todos esos hombres, que desean por diversión Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti, estoy enamorado Y te daría el placer, y te daría el amor, que yo guardo en el alma Estoy enamorado de ti, estoy enamorado Y solo espero que tú, que nunca olvides que yo, que yo te sigo esperando Yo quiero hacerte olvidar Y quiero hacerte olvidar De todos esos hombres, que desean por diversión Y para todos los juancitos del mundo, sigue cantando el turco así Mamita llora, porque su hijo ha salido otra vez Está rezando, pidiendo al cielo que le da a Chavien Ella sospecha, que anda robando pa' ayudarla así Y llega de mañana, con una bolsa cargada y monedas para comprar Ella está sola, tres hermanitos que esperan en él Y él se prepara, y hoy va a salir, y es por última vez Besa a todos, mamita hermosa, juro volveré Y todos abrazados, y él sale agazapado Pero jamás a devolver Cualcito no ha llegado, su madre pregunta por él Sus hermanitos que lloran, porque hoy no habrá para comer Otro niño amarte en la calle, la gente no sabe que era pa' comer Otro niño perdió su vida, fue la injusticia que acabó con él Venla, sí, ya no va a volver con él Un éxito que bailó y vibró el país al ritmo del turquito oliva Hoy salió María en libertad Está sola parada en una esquina Han pasado los años y salió en libertad El barrio está cambiado hoy Al llegar desde el fondo una viejecita Hola María querida, hola, hola mamá María llora desconsolada porque estuvo entre rejas por aquel animal Que abusaba de su niña, lo encontró una noche, lo tuvo que matar Ay mamá, perdóneme porque Dios me ha perdonado Ay mamá, si solo encuentro lo vuelva a matar María llora desconsolada porque estuvo entre rejas por aquel animal Que abusaba de su niña, lo encontró una noche, lo tuvo que matar Ay mamá, perdóneme porque Dios me ha perdonado Ay mamá, si solo encuentro lo vuelva a matar Ay mamá, perdóneme porque Dios me ha perdonado Ay mamá, si solo encuentro lo vuelva a matar Ernita Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay La encontré llorando por amor La sentí sufriendo con dolor Desangrando en mis heridas Por esa mujer que me dejó Me quedé en silencio, sin pensar en nada, no podía creerlo, que a mí me pasara Esa noche fría la encontré, vente a su casa, recordé el pasado, igual que ella me amaba Y se abrí esa puerta, y la vi de blanco, y desesperado, intenté gritar Maldito coche negro, no la lleves al altar, no hay esperado hombre, no cuba mi lugar Maldito coche negro, no la lleves al altar, no, 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 porque si entra la iglesia, será punto final Maldito coche negro, no, te dejo mi colcha, mi calentador, un poco de azúcar, mañana me voy La raja me hicieron esta vez cambiar, tal vez con mis hijos no vuelva a robar Los años se hicieron de mí en el penal, tal vez un cobarde que quiere cambiar Las ganas me dicen al irme a peinar, que dejo esa escuela, que no vuelva a robar Mi libertad, mi libertad, por nada del mundo te voy a cambiar Mi libertad, mi libertad, mi amigo de celda te voy a dejar Mi libertad, mi libertad, por nada del mundo te voy a cambiar Mi libertad, mi libertad, mi amigo de celda me voy, me marcho ya Si Ven y va 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 Tenido en mis sueños una vida normal Donde no hay pobreza ni necesidad Que lindo se veía mis ojos abrir Y ver esa hermosa vida Si al despertar se hiciera realidad Un mundo distinto, una nueva ciudad Que haya trabajo y que reine la paz Para poder seguir Que no haya más hambre y que no falte paz Que no haya más drogas que no roben más No quiero despertar y ver la realidad Quiero seguir soñando hasta la eternidad Pensar que alguna vez esto se acabará Y lo tendré que afrontar No quiero despertar y ver la realidad Porque yo soy consciente de que todo está mal Ya la saciedad, nada le importa ya Que el pobre es que no tiene pan en pan Que el pobre es que no tiene pan en pan Que el pobre es que no tiene pan en pan ¡No!